bien hola que tal madridistas recuerda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poco de la recomendación que quería como jugador de Real Madrid estamos hablando de Zidane que quería fichar a este jugador para el equipo blanco cuando el entrenador que es Tielemans jugador de Belga jugador que acaba contrato como bien sabemos o ya publicado por el canal en 2023 es decir que si no renueva con el Leicester cosa que no es bastante probable que lo haga pues parece ser que ficharía libre por algún equipo lo cual es bastante llamativo porque es un jugador que juega de pivote es bastante llamativo es verdad que esta temporada no lo está haciendo bien en su equipo pero es verdad que yo creo que tiene ganas ya de irse es un jugador con una calidad superior al equipo en el que está así que oye podría ser un buen fichaje no sería nada caro al ser libre y de suplente de Chaminik creo que podría ser una buena opción a lo mejor el jugador no quiere ser suplente y le gustaría ir a otro equipo donde pueda ser titular y ahí ya tendríamos muchas menos opciones pero es verdad que oye es un jugador muy interesante que ya repito Zidane lo recomendaba en sus tiempos así que bueno veremos si el Madrid hace algún tipo de esfuerzo por este jugador o lo deja escapar y que se vaya a otro equipo o que bueno el jugador repito a lo mejor no quiere ser suplente y buscaría un equipo donde pueda jugar mucho más así que veremos que hace Florentino con este jugador